Cuando me han dicho que el interesado era Junior, el nombre me interesó mucho, creo que hay un gran plantel como se lo dijiste a tu compañero, eso me motivó mucho, si es que no le ha ido bien, estuve pendiente del fútbol colombiano porque bueno, me he pasado por acá, me gusta mucho el fútbol colombiano, ya se ha puesto muy competitivo, y nada, vengo con esa ilusión de lograr cosas importantes con el equipo y darle lo mejor a esta institución.